Hola a todos, ¿cómo les va? Hace mucho que no parezco por acá Hace dos semanas que no pongo un video Así que acá se termina y vuelven los videos semanales Les quería decir que yo puse un post en este canal Con una foto, con unas afirmaciones Que si les interesan, tengo... Voy a poner en total 10 en Instagram En Estados Unidos es el mes del autocuidado ¿No? Septiembre es el mes del autocuidado Entonces yo en Instagram empecé a subir afirmaciones en inglés y en castellano Sobre autocuidado en relación al abuso narcisista, emocional ¿No? Y puse una de esas fotos, las puse en comunidad Acá en el canal de YouTube Y como no subí video, hice unas preguntas Así que ahora estoy contestando todas las preguntas que me pusieron ustedes Voy a ver, como son muchas, voy a ver si puedo hacerlo resumido Y si hay alguna que necesita más explicación Voy a hacer otro video específico sobre esa Si ustedes quieren decirme sobre qué quieren que haga un video Escríbanlo abajo, por favor Bueno, vamos a empezar Así no se hace tan largo Jessy Liz me pregunta Si podría hacer un video sobre el trato silencioso de los narcisos Y de cómo combatirlo Hice un video, ya te puse la respuesta Pero por los dos, si hay alguien más que no sabe Hice un video sobre el trato silencioso Que estoy así En la thumbnail Estoy así Y como diciendo silencio Voy a poner el link abajo Así ya lo tenemos Y también en la i Acá Después Andrea Machicio Me dice Si lo bloqueo se enoja Y me manda mensajes Si no lo bloqueo Se queda tranquilo Él habla de una vida juntos Pero no quiere devolverme mis cosas Me va a volver loca Sí, exactamente Tenés toda la razón No Te va a volver loca Ese es el fin ¿No? De ellos Es destruir a la persona que está íntegra Si bien puede ser Que Que no sea tan obvio Porque a veces te dicen cosas buenas A veces cosas malas Entonces uno no entiende Te descoloca Y esto es hovering ¿No? Te quiere tener ahí Es por eso que también nunca se pelean con sus exparejas Tienden a Vamos a quedar de amigos Todos somos amigos Amigos obvios Amigos con beneficios Todas cosas sin límite Cosas que destruyan la emocionalidad de la persona sana Todas cosas así ¿No? Entonces ellos se manejan así Sí, todo eso que hacen es para justamente Para provocar una reacción en vos ¿No? Entonces para manejarte de esta forma Como ellos Saben que te afectan Evidentemente te afecta que se enoje Como cualquier persona Entonces utiliza eso Para que no lo bloquees Y ¿Sabes lo que pasa? Tendrías que Empezar a pensar más en vos En cómo estás vos No tanto en qué va a ser él O ella Si es una psicópata O un psicópata O un narcisista O una narcisista En resumen hay que empezar a pensar en uno Más de ¿Qué es lo que yo siento? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? No tanto en lo que el otro quiere Porque en estas relaciones Uno está pendiente del otro De cómo va a reaccionar De qué es lo que va a decir Qué es lo que uno va a decir Ahora si yo hago esto Para defenderme de X cosa Va a ser un terrible terremoto Y sí Es probable que lo haga ¿No? Pero no voy a dejar de hacer las cosas Que me corresponden Porque Es para defenderme a mí O para cuidarme a mí O para mi salud Por Tener miedo al otro ¿No? Es como lidiar con terroristas ¿Vieron cuando con los terroristas No se negocia? Eso en el FBI Y siempre dicen en las películas Es más o menos lo mismo No importa lo que el otro haga Trata de enfocarte En lo que vos Sentís y querés Porque si estás pendiente Como siempre En estas relaciones Uno está pendiente del otro Porque es lo que ellos crean Esa dinámica En la cual uno está pendiente Entonces dejas de hacer cosas Dejas Y te acotás tanto Para responder a todo lo que ellos quieren Terminás no haciendo nada De vos O sea perdés tu esencia Entonces vos seguís haciendo Lo que a vos te parece Olvídate de la reacción de él Porque eso es algo Que no conduce a nada Porque no es una persona lógica Si fuera una pareja En donde es una Va y viene Que es algo lógico Que la otra persona cede Al igual que El uno cede Eso es otro tema Una persona Una relación sana Dentro de unos parámetros normales Es distinto En este caso No Porque la que cede Sos vos solamente O el que cede Sos vos solamente En este caso Es la Es Andrea Así que bueno Empezá a centrarte más en vos Esa es mi respuesta Después sigue Jordan Joshua ¿Es verdad que siempre regresan los narcisistas? Hace casi un año Y gracias a Dios No me ha contactado Pero quiero saber Si en algún momento Lo hará Y se arrie Un emoji De reírse Yo lo felicité a Jordan Porque Porque Bueno Porque se liberó De una persona tóxica Pero El hecho de que no vuelva Habla bien de vos Jordan Porque Quiere decir que Le pusiste límites Y ve que no hay forma de Son impenetrables Aparentemente No hay nada que ella haga Que va a lograr que No sé si es ella o él Pero bueno No sé Que esta persona Narcisista No hay nada que haga Que logre penetrar Tus 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 límites Que los tenés súper claros Y los tenés bien O sea Claros Ahí O sea La persona no puede penetrar Yo imagino Los límites Como un escudo protector Que están para eso también Para proteger A la persona Entonces Tenés tan buenos límites Como escudo Que se da cuenta Que no hay nada Que pueda hacer Son muy hábiles En ese sentido Los narcisistas Se dan cuenta Por donde pueden ir Por donde no pueden Pues son En esencia Son cobardes Entonces No hay forma De que vayan A hacer algo Que les cueste Les cuesta más Y les cuesta más Si les cuesta más Ven que más rechazo Que es una persona Sumamente En su lugar Que se da cuenta Que los tiene Como nosotros Acá en Argentina Decimos Los tiene calados Quiere decir Lo tiene Sabe perfectamente Cómo es esta persona O sea Sabe perfectamente Cómo se mueve El narcisista Todo No van a volver A intentar ¿No? Entonces Es por eso Que no vuelve O sea Te felicito en serio Podés hablar bien De vos De que estás sano Sin embargo No puedo hacer 100% Porque científicamente No se puede Pero Hay ocasiones En que vuelven Intentan Y pasan Un año Meses Y intentan ¿No? Vuelven A ver qué pasa ¿No? A ver qué pasa Con el suplemento Si está Si justo Se da Que está triste O que Lo agarro Medio Débil O vaya a saber Qué pasó O un evento En la familia Ahí sí Pueden volver A intentar Porque No se olviden Que son predadores Entonces Están siempre Al acecho Y Mientras te vean Firme y bien No No pasa nada No intentan En general Porque no Saben Dónde es más fácil Buscan La carne Nada fácil Digamos Muchas gracias Por los mensajes Que me mandan La verdad Que me Me emociona mucho No puedo creer Que estos Videos Lleguen a tantas Personas Ahora Y que Que les sirva Eso es lo que Más Más No sé Me encanta Me encanta Para sanar Hay que hacer terapia Lamento Es el camino Más largo Pero Hay muchas cosas Que trabajar Si creciste Con una mamá Narcisista Entonces Tenés que Conocer bien Que cosas son sanas Y que no Porque en tu mundo Vos te pensás Que hay cosas Que son normales Y que las relaciones Son así Y en realidad No lo son Entonces Para ver Que es lo que es distinto A la realidad Que fue Lo que sufriste Con tu mamá Yo te recomiendo Que hagas Algún tipo de terapia En donde explores Tu niñez Como creciste Como es tu relación Con las personas Y todo eso No se trata Solamente de límites Lamento que no sea Una respuesta simple Pero es así Lleva trabajo Pero no es imposible Se puede hacer ¿No? Bueno La 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 Pregunta ¿Cómo hacer Para convivir Con una persona Narcisista? Yo Te digo Si Me parece Que no sé Si sos mayor de edad Si sos mayor de edad Te recomiendo Que te vayas Que consigas un trabajo Y que te trates Trates de mantenerte Vos sola Y Además Que vayas a terapia Lo posible Que consigas Alguna terapia Con tu obra social O Algo así Lo ideal es No tener contacto Si no podés hacer terapia Empezás con el contacto cero Lo bueno Es que no tenés Más esa toxicidad Continuamente Y Y vas a empezar A estar más relajada De calma Em Si te recomiendo Terapia Porque La solución Es esa Eh Nada más Si es tu mamá Es una persona Que influyó mucho Tu crecimiento Entonces Yo recomiendo Que Que busques Ayuda Psicológica Y Y que trates De Si sos mayor de edad Independizarte María Eugenia Rossi Pregunta si la psicopatía Es Hereditaria Se descubrió Que hay un gen Que es conducente A la psicopatía Eh Pero no necesariamente Que porque lo tengas El gen va a estar activo ¿No? Hay un debate Entre naturaleza Y Se dice en inglés Nature Nurture O sea Lo que uno vive en la casa Y lo que es la naturaleza Si uno tiene un gen Que es De psicopatía Pero en la casa Recibe cariño Amor Eh Amor incondicional Eh Eh Atención Eh Límites Eh Cuidado Todo lo que implica Salud En En Con la conducta De los padres Para con el hijo Ese gen Va a permanecer Inactivo Entonces Esa es La parte buena Depende mucho De lo que vos hagas Como madre Darle el ejemplo Hay otras personas Que también preguntaban Cómo hacer Había muchas de estas preguntas Con la otra pareja Que es psicopática Y ella O ellos Que Que tienen a los hijos Y con el tema De la alienación parental Todas estas preguntas Están unidas Entonces La alienación parental Es Cuando La persona tóxica O cualquiera Habla mal A sus hijos De la otra Del otro padre O madre ¿No? Cuando uno le empieza A decir Claro Porque tu padre Es esto Claro Porque tu madre Es esto Claro Porque Claro Si me hizo esto ¿No? Todo eso Es alienación parental Hablar mal Del Padre O la madre Del chico O la niña Todo eso Les hace un daño Terrible A los niños Sobre todo Más chiquitos Sobre todo Porque Todavía ellos Ellos cuando nacen Se pegan A los padres ¿No? Es una reacción biológica Uno nace Y crea un vínculo Con los padres Padre y la madre Sea lo que sea El padre O la madre Ellos lo quieren Lo van a querer Entonces Y es sano Que así sea Porque eso implica Que el niño sano Que he dicho Que no es psicópata Entonces Los quieren A los padres Los quieren Si uno de los dos Empieza a hablar mal Del otro Los niños Sobre todo Los más chicos Hacen Introyectan eso Inconscientemente Después ellos creen Que son Esa descripción mala Que está dando La madre O el padre Del otro ¿No? Del otro La persona Que está a cargo O sea Cualquiera de los dos Padres ¿No? Cuando Uno de los dos Habla mal del otro El niño Introyecta Esa información Entonces Si uno Dice Que El mensaje Sería Vamos a hacerlo simple Tu madre Es mala persona Y Me Robó Todo lo que tenía Entonces El niño Lo que va a decir Es Yo soy mala persona Eso es lo que hacen Cuando son chiquitos ¿No? ¿Por qué? Porque ellos vienen De esa madre Entonces O de ese padre Entonces No Hay que decirles Nada A los hijos Solo lo que hay que hacer Cuando son más grandes Con la edad 10 y 14 Me decía Uno de ustedes Cuando los chicos Vienen con planteos Que son Planteos De Sobre ustedes Que vienen De la casa Del otro padre Del padre De la madre Psicópata Un narcisista Hablando mal De ustedes Ustedes tienen La obligación De Cuando ellos Les plantean algo Aclarar Cuál es la verdad Lo más objetivamente Posible Es muy difícil Porque esto Genera mucha reacción Mucha bronca Mucho enojo Porque Somos humanos Y eso pasa Pero hay que Morderse la lengua Cuidarse Respirar hondo Tres veces Antes De hablar mal Del otro padre Pero cuando son niños No aportamos nada Si hablamos mal Del otro Porque Les hace mal A ellos ¿No? Y no logramos nada Nunca van a dejar De querer Ni a su padre Ni a su madre Por más de que El padre Sea el peor Que haya hecho Desastres No los dejan De querer Los niños Nacen Genéticamente Biológicamente De una forma En la cual Quieren A sus dos padres Y es dolorosísimo Para ellos Que uno Hable mal Del otro Entonces Tampoco tenemos Que caer en la misma De manipular De esa forma Nosotros no hacemos eso La gente Nosotros como padres O madres Sanos Pensamos primero En nuestros hijos No vamos a caer En la misma Manipulación De Narcisista De hablar mal Del otro Porque sabemos Que se les hace mal Esto que les digo Yo sé que es Dificilísimo Hacer Es más Constantemente Teniendo ataques De esta persona De todas formas Y cosas muy bajas Ridículas Totalmente mentiras Sin embargo No podemos emitir Juicio Del otro Porque sabemos Que le estamos Haciendo mal Entonces Lo que tenemos Que hacer Es Procesar Toda esa bronca Que tenemos Con nuestro psicólogo Hacer deportes Cuidarnos Todo lo que yo hablo En este canal Hablar con amigos Hablar con gente Adulta Lo que sea Pero a ellos No hay que involucrarlos En eso Hay que involucrarlo Lo menos posible Cuando ellos vienen Con un planteo Esto es mi Posición Cuando ellos vienen Con un planteo Que es Sumamente tirado De los pelos Loco Mentira Total O sea que no es así Y que Tendríamos que decir Lo más objetivamente Posible Decir Esto no es así Por A, B, C Punto No atacar al otro Ok Esa es mi respuesta Yo sé que es Difficilísimo Pero tengo que decir Lo que hay que hacer A veces se puede lograr Y a veces no Pero Porque también No se No se llenen de culpa Por si lo han hecho Porque Es una reacción normal Cuando te atacan Defenderte Pero bueno Sabiendo esta información Ahora Hay que cuidar A los chicos Más que nada Y bueno Esto de la psicopatía Volviendo Entonces en resumen Es que Si vos Cuidas a tus hijos De una forma tal Que los cuidas Los nutris No solo de alimentación Sino emocionalmente Psicológicamente Con amor Con cariño Les das un lugar seguro Donde estar Están bien atendidos Tienen lo que necesitan De vos Una madre presente Entonces Incondicionalmente Y que Una madre Que Por eso es tan necesario Que ustedes se cuiden Los padres ¿No? Para que estén bien Para sus hijos Porque tienen que estar Firmes ¿No? Al pie del cañón En estos casos Porque los otros Hacen cualquier cosa Entonces uno Tiene que estar ahí Es muy difícil ¿No? Es algo muy 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 difícil De hacer Pero no te queda detrás Tenés que hacerlo Por tus hijos Entonces Mantenerse sano Y saber que Lo que vos le puedas dar En tu casa Si es que llegan a tener El gen De la psicopatía No se va a despertar Ese gen Mientras vos Mantengas todo Ese ambiente sano ¿No? Una relación sana Y para eso Vas a necesitar Ayuda Ayuda De gente sana Estás rodeada De gente Que te ayude Y la terapia En lo posible Y bueno Siempre digo lo mismo Pero es lo que creo Acá Fabiana Amarilla Me dice que Hace poco empezó terapia Y la psicóloga Me pregunta ¿Por qué yo permití Todos esos maltratos? Cuando le relato Distintos eventos Habiéndole aclarado Que él es un narcisista Perverso ¿Debo continuar Con ese terapeuta? ¿O será mejor Buscar otra? No me gusta Que les digan ¿Por qué permitiste Todo eso? Ahí hay una clara Falta de información Dos juzgarías Solamente por eso Porque fue una pregunta Que se le escapó Y la hizo mal Dale un tiempo más A ver qué pasa Pero yo diría Que ya cuando Salvo que venga Acompañada de otra cosa La pregunta Como tratando De explorar Tus límites Tus A ver Haciéndote pensar O que vos Pero no Es una pregunta Que la verdad No es algo Que necesitas Escuchar Y no No me gusta Nada Porque denota Clara Desinformación Sobre el tema ¿No? Si podés encontrar Alguien que sea Más Sensato En la terapia Sería bueno Uy Los estudiantes De psicología Que son Narcisistas Son un peligro Son un peligro Peligro total Esa es la pregunta La de alienación parental Lo que quiero aclarar Porque me preguntan acá Cómo afrontar esto Con paciencia ¿No? Y no perder a una hija En manos del narcisista Y vi canela Si yo te entiendo Es Un miedo terrible Compartir la paternidad Con un narcisista Si Vos Vuelvo a repetir Porque es dentro Del mismo Tema Si vos Te mantenés Como eje De En tu familia Como una persona sana Como que sos Criteriosa Coherente Que Demostras mucho cariño Amor por tus hijos Incondicionalmente No importa Si se enojan Si patalean Si lloran Si Si te acusan De cosas Vos sos La madre Y los vas a querer siempre Donde los dejas expresarse Los sentimientos Todo lo que no pueden hacer allá Lo pueden hacer en tu casa Todo eso de De expresar De emociones ¿No? Si vos estás Incondicionalmente Y los cuidás Los protegés Los Sos una madre sana Esa es una forma De evitar perderlos Porque Después los chicos Se van a dar cuenta Que parte es funcional Y que parte no Hay momentos En que Que uno se desespera Porque Piensa No entienden Lo que está pasando No se dan cuenta No Y encima Quieren a sus padres Y a sus madres O sea Es algo que no se puede evitar Y es así Así que No hay nada Que vos podás hacer Más que Hacer bien tu trabajo De madre Y eso es suficiente Si uno de los padres Es sano Es suficiente Debería ser suficiente Para que los chicos Puedan ver La luz De qué es El modo de comportarse Y cuál es La realidad Con las acciones Uno demuestra Más que con las palabras Los narcisistas Son todos Bla 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 Y la persona sana Es la madre El padre sano Es pura acción Benévola Para con sus hijos ¿No? Y los hijos Lo ven evidentemente Eso en un momento Ven lo que pasa Y no A veces tardan Hasta cuando crecen Y son adultos Y no se dan cuenta Y de ahí Se dan cuenta De que la persona Que estaba siendo acusada Constantemente De mentiras Que después se dan cuenta Que son mentiras Era la persona sana Y bueno Depende de cada chico Pero yo creo Que lo mejor Que vas a hacer Es concentrarte En estar bien vos En cuidarte Emocionalmente Sana Y velar por la Porque ellos crezcan Lo más sana posible Con vos En tu casa Lo que ellos hagan Con el padre Es algo que vos No podés manejar Pero cuando vuelven Con vos Que estén Bien En el sentido De que tengan Una madre Que está presente Que les ponga límites Porque tampoco Les hace bien Decirles todo que sí O sea que les ponga límites Que sea una persona sana ¿No? Eso es Mi respuesta Ah me preguntan Si yo hago terapia Si yo hago terapia Yo estoy en Argentina En Buenos Aires Atiendo online En todo el mundo Y si me quieren contactar Pueden ir a mi página Que es Eclecticalu.com Llenan un formulario Donde dice Book a session Lo estoy haciendo En castellano también Pero me está llevando tiempo Y si no Me mandan un email A Alina Arroba Eclecticalu.com Y pidiéndome Para hacer terapia Si quieren Hay una persona Que dice ¿Cómo no reaccionar Con tu futuro novio Después no? Hay varios Que preguntan lo mismo Para no reaccionar Con una futura relación Amorosa Lo que tenés que hacer Es hacer terapia Te tenés que Auto examinar Pero Eso es lo ideal Pero si no podés Lo que tenés que hacer Digo yo Es Examinar cuáles son Tus disparadores Tener bien claro Cuáles son tus disparadores Emocionales Qué es lo que te hace reaccionar Y Y hacer Yoga Mindfulness Todo lo que te permite Estar en el momento Para identificar Esos disparadores Cuando te aparecen Y poder Prevenir Como poner Marcha atrás Respirar Hondo Y ver qué es lo que está pasando Y darte cuenta Que eso es un disparador Y que no es de la persona Nueva Tu nueva pareja Sino que es algo que vos traes De antes Sin elaborar Lo ideal es Sí Elaborar todo Darse cuenta De cuáles son tus disparadores Ver lo que pasó Por qué Todo Y entonces después Una vez que estás armada Empezar una relación nueva Pero siempre igual Nunca es perfecto Así que siempre igual Va a pasar algo Lo bueno es saber El primer paso Es saber Los disparadores que tenés Y darte cuenta Qué es lo que te está pasando Espero haber contestado Las preguntas Todas Voy a seguir haciendo videos Es más sobre un punto En el futuro O sea En la semana que viene Va a haber otro video Así que bueno Como siempre Déjenme sus preguntas Porque capaz que me inspiro Y hago un video Sobre las preguntas De ustedes Así que bueno Los espero En el próximo video Muchísimas gracias Por estar acá Por darle like A mi video Por suscribirse Estoy re contenta Que estamos creciendo Un montón Me alegro Que los pueda ayudar Eso es sumamente bueno Para mí Que con estos videos Les pueda dar ayuda De alguna forma Y bueno Quisiera seguir haciéndolo Así que Gracias por el ánimo Que me dan Con los comentarios Estoy sumamente agradecida Me emociona Son gente bárbara La verdad Estoy muy agradecida Son geniales Y bueno Les mando un beso Desde acá Desde Buenos Aires Argentina Y hasta la próxima Cuídense Mucho autocuidado Recuerden Autocuidado Chao Hasta luego Chau 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 Gracias por ver el video.